Bueno, en lo cual la situación se está dando en el tribunal de la jurisdicción de Valverde. Gracias a ustedes que son mis colegas comunicadores, ¿verdad que sí? Le habla Domingo Ovalle Beliar, abogado en ejercicio, no solamente de esta jurisdicción de Valverde, más bien podríamos decir del país, pero más en el área penal. Se está dando una situación en la jurisdicción del Distrito Judicial de Valverde que entiendo que está afectando no solamente a nosotros los abogados, más bien a lo que es el debido proceso de ley. ¿Qué resulta? Que si nosotros conocemos una preliminar en el Juzgado de Paz de Laguna Salada, el juez que conoció esa preliminar dice la normativa que debe enviarlo a otro tribunal distinto, este en el caso, sea Amao o Laguna Salada. Es igual cuando usted recurre una decisión que usted no está conforme con la misma y deciden enviarla a otro, a un juicio de fondo, no debe conocerlo el tribunal en este caso que conoció eso. Pues bien, ¿qué tenemos en la oficina judicial permanente del Distrito Judicial de Valverde? Que cuando hay un acto administrativo y tú entonces tienes que recurrir ese acto administrativo a instrucción, tenemos una problemática. Está ya contaminado el proceso porque el juez del permanente que conoció el caso es el mismo al que tú tienes que dirigírselo a instrucción. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, por ejemplo, se da la situación que entonces se está violentando el debido proceso de ley porque tú entonces entiendes que ya el sistema está contaminado. Nosotros también vemos con gran preocupación en el Distrito Judicial de Valverde que por la carencia de jueces que hay, el juez que te conoce en un turno de los fines de semana una medida de cohesión y ese juez impuso prisión preventiva. Si tú vas a solicitar la variación de la medida en virtud de lo que establece el 238 y siguiente de nuestra normativa procesal penal, te da de frente que tú te vas a encontrar con ese juez en instrucción que fue quien conoció la medida de cohesión. Entonces, ese juez no va a contradecir su propio criterio. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Valverde hacemos un llamado al coordinador Juan Aníbal Peña, ¿verdad que sí? De la Corte del Departamento Judicial de Santiago para que a este Distrito Judicial de Valverde se le asignen jueces que tengan que ver de manera directa. Otra problemática que se está dando con la unidad de género de manera específica es que están solicitando órdenes de arresto, es decir, órdenes judiciales a través de lo que esté de manera virtual. Que cuando este juez del permanente, ¿verdad que sí?, se encuentra en Santiago está autorizando órdenes de arresto sin las pruebas, este tener la mano. Cuando nos vamos al conocimiento de la medida de cohesión, resulta que no están depositadas las pruebas para la solicitud de la orden de arresto, ni mucho menos depositadas en lo que es la solicitud de medida de cohesión. Lo que significa que se está poniendo en peligro lo que es la libertad. El segundo bien jurídico compitiendo con el principal, que es la vida. Nosotros entendemos que hacemos un llamado de que ya el proceso está contaminado. Automáticamente un juez conoció lo que es la medida, no puede conocer la revisión porque no va a contradecir su propio criterio. Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente que conozca un acto administrativo y usted eleve una reconsideración y es el juez de lo que es de instrucción, el mismo que conoció, ¿qué te va a dar? ¿Te lo va a rechazar? Entonces entendemos que aquí hay carencia de jueces y que inmediatamente vemos aquí prestigiosos abogados que deberían estar haciendo las funciones de jueces de manera interina. ¿Por qué de Santiago vienen interinos aquí? ¿Por qué no puede haber uno de MAO con capacidad que lo haga? Entonces la Oficina Judicial de Atención Permanente debe tener un juez de manera oficial, permanente, que conozca, porque otra situación que se da, la fiscalía sabe cuando hay un juez los viernes o los sábados para solicitar órdenes de arresto. Los que saben que se la van a rechazar, en el caso de Dariana Peñaló, por citar, no la depositan ese día. Pero cuando hay otros jueces que ellos entienden que no leen, yo digo, entonces solicitan para que se den esta situación. Y eso es peligroso con el debido proceso de ley, con la libertad de los ciudadanos y entendemos que hacemos un llamado para que esta situación se corrija. Porque de lo contrario estamos... Esto es como, por ejemplo, cuando una persona está estrangulada y está en un lugar del lecho que dice se ahorcó. Si usted le quitó el lazo y cuando llegue el perito del médico forense, ¿me va a hacer un levantamiento o me va a hacer un reconocimiento? Va a reconocer que esa persona está muerta, pero ya se contaminó el proceso para ver si fue mecánico que esa persona lo mataron por ahí y lo engancharon. Entonces eso está pasando aquí con el Tribunal de Valverde, de que están contaminados los procesos cuando llegamos a otra instancia del debido proceso de ley. Hacemos un llamado o de lo contrario, nosotros tendremos que vernos en la necesidad de tener que acudir a Santiago a las instancias correspondientes para que vengan a resolver esta problemática en Valverde aquí. Muchas gracias.